Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿Y qué leyes? Alonso Harino de México. Mucho éxito, Alonso. ¿Y dónde está? ¿Quién es? ¿De aquel aire? ¿Quién es? Otto Freon. Otto Freon número 63. ¿Quién es? Llega tarde, está fuera de circulación Allá viene, parece que es la 144 Gracias a las que se apuren Va corriendo a pie para llegar al tiempo A la línea de partir de la máquina Número 144 Fabio López En Colombia, el colombiano Fabio López Llegó unos cuantos segundos retrasado Cuando son las 8.34 Y sale con su moto de dos tiempos López de Colombia 103 de Bélgica Jen Flour de Bélgica Jen No, no, no me voy a pasar Listo para partir El colombiano partirá con el belga Sarmiento en la 140 de Colombia Se apresta otro argentino a tomar la posición de salida La moto número 122 Le da su tarjeta de control La moto número 122 Tiene 12 minutos para cambiar la llave. Preguntala que se va a cambiar aquí. Vamos. Vale, vale. Mira. Acá está allí. Viste, месте. Uno, dos. Ah ya, ya. Gracias. Ricardo, mírala. Ahí ya, quítalo. Déjala de abajo. Dejala de abajo. Tranquilo, tranquilo. ¿Tiempo? ¿Arancas? Cuarenta. La curva, la curva. La curva. Ya está. Puedes meter una, levántale para que te levante la llanta y de ahí ya metes la otra. Espera, espera. No me ayudes porque me tome. A ver si está. Ahí está ya. Ya entro. Bájala con el aparato. A ver si está. Dale. Ven, que no lo ayudes. Que no lo ayudes. Que no lo ayudes sin mamá. Un tipo de putas. Un tipo de putas. ¿Cuál? Gracias por ver el video.